¡Ja, ja! ¡Oye, sí! De nuevo aquí Rodríguez Pati. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, ro! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! 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 ¡Mira cómo dice mi tacata! ¡Que empiezo en la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando ¡Tacata! ¡Sube el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Roma de esa mierda! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo a mí también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! ¡De repente el muchacho llegó el tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cositas desesperado! ¡Invento una cosa nueva! ¡Alao! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! 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 Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Sube con volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena que hago con amor para toda la arena Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la banda Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el Taka Taka, todo el mundo gritando Taka Taka, sube el volumen de Taka Taka Mueve tu culito, Taka Taka, también el pechito Taka Taka, que te solo fiesta, Taka Taka Hacete el Taka Taka que te gusta a ti, mami Taka, Taka Taka, Taka Taka, bro Taka 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 Taka